¿Qué necesitamos? Es lo que se pregunta el analista Joy Caner esta mañana. Dice que es un poco de claridad, un poco de control y también un poco de confianza. No es mucho pedir a las autoridades, pero tenemos que tener en cuenta que ya las vacaciones están aquí al lado. De sobra sabemos cuáles son las preocupaciones de los inversores, pero no está de más recordarlas para estar prevenidos y también si lo hacemos con la ironía de Caner, quizá le pongamos una media sonrisa a estas jornadas a ciegas a las que nos enfrentamos. Habla ex-despecto de las medidas cuantitativas de la Reserva Federal y dice que Ben Bernanke está sentado sobre las cartas que aún le quedan por jugar y hasta que las cosas no empeoren no jugará su mano. También habla de la confianza del inversor y dice que estará en algún lugar del Atlántico Norte en el glaciar que se desprendió de Groenlandia. Se refiere a sí mismo a la crisis inmobiliaria y dice lo siguiente. Las personas se están dando cuenta que comprar una casa que alguien no quiere con un dinero que no se tiene no es una inversión muy segura. En cuanto a la economía europea dice lo siguiente. Se pondrá peor antes de ponerse aún peor y sobre la deuda soberana dice que la única forma de terminar con ella es con una orden de no resucitar. En España habla de dolor y en cuanto al precipicio fical estadounidense dice que daría su reino por un acuerdo. Un reino que se perderá antes de llegar a este acuerdo. El euro dice poco a poco se deprecia como si bajara por una escalera y advierte esperemos que no se tropiece. Sobre Italia dice que Sicilia parece débil y que Italia si pudiera la bota italiana le daría una patada para lanzarla a Grecia. Si miramos a la estricta actualidad de los mercados vemos que Europa opta a media mañana por las subidas.